El fallecido fue identificado con el apellido Espinosa. Los hechos se reportaron minutos después de las 9 de la noche del jueves sobre la Ruta 2. Las versiones indican que una pareja viajaba en motocicleta en sentido Palmar Norte hacia Río Claro, cuando por razones que se investigan fueron impactados por un carro. El impacto fue tal que Espinosa fue declarado como fallecido en el lugar, mientras que una mujer fue llevada urgente hasta el centro médico para su atención. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja y la Fuerza Pública, además de los miembros del organismo de investigación judicial quienes hicieron el levantamiento del cuerpo. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.